Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Vamos con un nuevo vídeo de Call of Duty y Black Ops 3 Y bueno, en esta parte os voy a enseñar Cómo voy por la ronda 40 Es decir, me voy a hacer la ronda 40 Aprovechando rápido que estoy con los robots Y bueno, mi... Mi record no Como es mi... Mis planes, mi objetivo por decirlo así Es llegar a la ronda 100 en este mapa Para empezar, y yo pues creo que Que lo podré conseguir Iré subiendo al canal según vaya subiendo un par de rondas Por ejemplo, a la ronda 50-60 Subiré una de las rondas Y así, ya que en directo no lo quiero hacer Y ya que no tengo conexión suficiente Para hacer un directo La verdad, cada vez que me pongo a hacer un directo No pasa de 4.80 Y encima es que se ve fatal, lagueado Y la verdad es que me quita las ganas Sinceramente, prefiero subirlo así Que se ve en HD Tardo un poco más en subirlo, pero bueno Esta ronda va a ser rápida, pero las demás Tardaré un poco más en subirla, ya que duran bastante Y... Bueno, pues pesa y no tengo conexión Muy buena como para subir vídeos rápido La verdad Y bueno, vamos a ver si nos conseguimos hacer Esta ronda 40 ya Y seguimos subiendo Estoy jugando esta con el arma especial esta Y con la PPSH La verdad, la PPSH viene muy bien Cuando sale calavera y estas cosas Vale Ah, y los monos También me han tocado los monos Y bueno chavales Pues pasamos a la ronda 41 ya Ya veis la táctica que estoy usando Que es la de estar matándolas aquí Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Por cierto chavales Si puede ser Darle 20 likes más que 6 Chavales, por favor Que me ayuda bastante Y la verdad es que Vamos un poquito corto Con el tema de los likes Gracias por ver el video